El Comité Olímpico de Paraguay ha sorprendido al público al anunciar que una de sus atletas, la nadadora Luana Alonso, ha sido solicitada para abandonar la Villa Olímpica en París 2024. Según un comunicado emitido por Larisa, jefa de misión de la delegación paraguaya, Luana Alonso, de 20 años, debe retirarse del recinto porque supuestamente está generando un ambiente inadecuado tras ser eliminada de su única prueba hace más de una semana. El comunicado dirigido a Luana menciona, estimada Luana Alonso, por este medio se le solicita haga efectivo de manera inmediata su retiro de la Villa de Atletas del citado evento París 2024, como fuera solicitado por usted y autorizado por esta jefatura de misión. Su presencia en el día de la fecha está creando un ambiente inadecuado en el seno del Team Paraguay. Según informes, Luana, quien compitió el pasado 27 de julio, había solicitado días después su salida anticipada para disfrutar de unas vacaciones en Francia, una vez que no tenía más compromisos en la competencia. Aunque su solicitud fue aprobada, la nadadora decidió regresar a la Villa Olímpica, en donde se ha mantenido desde entonces. Hasta ahora, Luana Alonso no ha emitido ninguna declaración pública al respecto y el Comité Olímpico de Paraguay tampoco ha confirmado si la atleta ha cumplido con la solicitud de abandonar la Villa Olímpica. El caso ha generado diversas opiniones y especulaciones, dejando muchas preguntas sin respuesta acerca de esta situación con el Team Paraguay. ¡Suscríbete al canal!